Quiero señalarles, informarles, el cambio de sede de la Secretaría de Salud Federal en Acapulco. Atendiendo al compromiso de gobierno número 54 del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció que las secretarías de Estado de la Administración Pública serían ubicadas físicamente a lo largo de la República Mexicana, la Secretaría de Salud inició su traslado a la ciudad de Acapulco, Guerrero, a partir del 3 de octubre del presente año, comenzando por sus titulares, los de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Unidad de Análisis Económico, la Unidad de Administración y Finanzas, las oficinas del secretario y el Insabi. La reubicación del personal de las demás áreas será de manera voluntaria y progresiva. La nueva sede está ubicada en el Edificio Inteligente de Gobierno sobre la Avenida Costera, frente a la Playa Hornos, en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y respecto al inmueble de Lieja, les informo que se trabaja en un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura para crear el Museo de la Salud, el cual en próximas fechas abrirá sus puertas a toda la población. En esta fase inicial, se trasladaron, señalo, titulares, directores generales, directores de área, personas de confianza de mandos medios y superior, personas de base que solicitaron voluntariamente sumarse en esta etapa. Y en total se cuenta en este cambio inicial la presencia de 100 personas y en una segunda etapa, hacia enero, se sumarán otras 200 personas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS, más 120 del Insabi. Gracias.